muy buenas gente soy Deiren estamos jugando anti-chamber un juego para pc que es una especie de laberinto que trata de encontrar estos carteles por caminos muy extraños ahora les voy a enseñar tengo una hora y media para acabarlo y vamos a empezar aquí jump claro ok tengo que encontrar todos estos en crucijada arriba o abajo abajo nada bien esto es de lo que les decía juega un poco con tu mente el jueguito y a veces tienes que tomar decisiones como esta cuando regresas a donde has estado las cosas no son siempre como lo recordabas ok ok colores este juego es muy divertido la verdad si les gustan los puzzles los rompecabezas este estilo de juegos son muy buenos escape algunas selecciones nos tienen dando vueltas sin llevarnos a ningún lado ojalá escape y ya estamos entonces doy clic allí caminar esto tarda mucho en darme cuenta como hacerlo pero básicamente miren en vez de saltar se va creando un caminito y podemos cruzar caminar cositas así dice tomar el primer paso puede ser más difícil que el resto del desafío vamos por acá que es esto ok ok donde estoy a ver aquí ok ok aquí salto no puedo vamos a ver ok esto es nuevo a ver a ver aquí encontré otro que dice acaba un poco más profundo y puedes que encuentras algo nuevo WTF oh ok no espero eso ahora que ahora que dice lo que parece imposible puede que sea la respuesta más sencilla y esto como percibimos el problema puede cambiar cada vez que lo vemos cada vez que lo vemos ok 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 aquí hay algo que dice cuando absorbes testings tus tus alrededores porque no notas cosas que antes no notaste a ver a ver a ver eso fue nuevo ahí hay algo aquí hay algo aquí hay algo aquí hacia adelante derecha 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 ok creo que volvió donde mismo no izquierda derecha mierda no entonces como a la derecha no aquí y luego aquí y terminé donde mismo a ver obviamente por ahí no es por aquí por aquí no es por acá tampoco o puede que sea por allí o puede que no oh dice si nunca dejas de intentar vas a llegar eventualmente por acá que dice algunas decisiones pueden llevarnos a andar en círculos vamos a ver hasta donde lleva esto lo mismo lo mismo y llegue a algún lado y llegue a algún lado ahhh la persistencia puede ser la única opción puede ser la única opción que rendirse WTF WTF ohhhh es para acá eh LOL WTF y ahora como WTF se abre cuando no la veo se abre cuando no la veo jeje ok que dicen ah unos pasos hacia atrás puede que te lleven hacia adelante ahhh 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 ojo que dice los el mundo luce diferente al otro lado vamos a ver vamos a ver no puedo hacer aquí todavía nada este es azul este es violeta este es azul este es nuevo estos son dos ok y eso exactamente que hizo este es azul este es azul una ventana de oportunidad puede llevarte a los lugares si deseas tener un vistazo más cerca que buena es fuerza hombre que no no esto es extraño y ese sonido una rana ok 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 ahora no veo nada que dice aquí ehhh mira un poco más ehhh más fuerte y puedes que encuentres el camino hacia adelante ok 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 una flecha así acá luego oh dice aventurándose en el desconocido puede tener grandes recompensas que dice aquí que dice aquí al final puede llegar antes de que estemos listos para oh al fin no 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 o o o o o o o Gracias por ver el video 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 Oh Ah ok Espacito Uff 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.